Como las intendencias municipales en el Congreso Intendente resolvieron que su relación con el Poder Ejecutivo se realizaba con la Oficina de Planeamiento de Presupuestos, porque ahí en la Oficina de Planeamiento de Presupuestos se manejaban otros fondos, aparte de los de Caminería Rural, y entonces a las intendencias les interesaba poder acceder a la administración de esos fondos, es muy importante que ellos con la Oficina de Planeamiento tomen la iniciativa de promover los cambios que aspiran a realizar. Pero fíjese que es un trabajo de cómo nos distribuimos las tareas y cómo nos distribuimos las tareas tiene que ver con cómo nos distribuimos el presupuesto. Entonces hay rutas que sí han cambiado su rol. Yo le puedo decir, por ejemplo, no es el caso de la Ruta 26. En la Ruta 26 lo que sufre es que los camiones que antes eran de 10.000 kilos, 15.000 kilos, ahora son de 50. Entonces el deterioro es mayor. Pero, por ejemplo, la Ruta 55 era una ruta que nadie se acordaba nunca de preguntar por ella, porque estuvo, no sé cuántos años, con una pavimentación, que cuando empezaron a pasar los camiones de 50 toneladas, empezaron a demolerla y la demolieron y fue muy difícil sostenerla con la estructura vieja y por lo tanto ahora también va en una solución de participación público-privada. Gracias. 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 Gracias.